Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Tierra Total War y seguimos aquí en la campaña con el Imperio Romano de Oriente en el Radius Mod. A ver, a estos se nos ha olvidado ponerle esto, y esto por nada, testudo, 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 estos que disparen bien, y os preguntaréis, ¿qué haces aquí con estas tropas? Bueno, al general normalmente lo suelen bajar al final, entonces, vamos a ver si evito todas estas flechas, porque además son un montón de flechas. ¿Qué dices? En mi vida tiemblan de nuestras cuantiosas tropas, ¿pero qué dices? Desgraciado. Este vamos a ponerle el ataque este, aunque no sé si realmente pueden atacar hacia el mar. ¿Puedes atacar hacia el mar? Pregunto. No, ¿verdad? Nah, tampoco tenía mucho sitio para ponerle, para ponerlos, así que... Pues venga, va. Vamos a movernos por aquí. Vamos a movernos así, sin que nos vean, poco a poco. Y vamos a ver si, oye, si realmente nos podemos meter a luchar contra el general y matarlo bien. Y si no, pues nada, pues moriremos y ya está. Seguro que pierdo la batalla, ¿vale? Estoy bastante, bastante convencido, nos esperan 900 hombres. 920 hombres, para ser exactos. Y bueno, como veis ya están dejando atrás al general un poco. Un poco al menos. Entonces, bueno, se trata de esto, pues ir poco a poco. Y lo que me molesta es que ha elegido... Ha elegido niebla para el pelear. Y es bastante molesto, la verdad. Lo que no me decís es si os parecería fácil o difícil luchar contra este señor. A ver si pueden cargar contra el general. Ojalá que sí. ¿Hemos matado a alguien del general? Puede ser. Vaya, se han encargado de... De que al general no le hagamos nada. Perfecto. Pues vamos a atacar a estos nosotros. No, en realidad no. Bueno, pues en realidad sí. Ya que nos hemos enganchado, vamos a engancharnos con los dos, ¿no? Vamos a ver un poco aquí de batalla. Estamos entrando, pero para nada, realmente. Porque aunque estén mareados... Eh, mis... Mira, sí, sí, mira los que quedan ya. Sí, ya quedan 48. ¿Pero qué os ha pasado aquí? ¡Oh, oh, oh, oh! Pero si en teoría os estáis mareando. Bueno, igual estos no se marean. No, sí, sí, sí están mareados, sí. 84, 83... 80, 79, 76, 74. Bien, 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 bien. ¿Y aquí qué? ¿Cómo vais? Aquí habéis abordado a estos señores de aquí. Y aquí estos cómo van. Mira, les quedan 72 hombres. Muy bien. A las que la del general imposible. Bueno, imposible no. Que le quitan... Tenían 96 y le quedan 56 hombres. Mira, 55, 54. A ver si acabamos rápido con estos. ¿Vale? Aún solo esté a la mitad. A ver si acabamos rápido con estos y entonces podemos perseguir al general. Si lo perseguimos y le vencemos, habremos ganado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y seguro que les ganamos en la próxima. Les quedan 48. Sí, les han quedado 48. Y estos, a ver si pierde la esperanza ya. Y empiezan... No, 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 no te vengas para aquí. Me vendrías muy, muy mal. Pero bueno, estos han quedado hipertocados. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno para mí. 47 hombres solo. Buenísimo. De las mejores cosas que me podían pasar. Y aquí solo he peleado sobres y ya se han peleado todos los lanteros. Así que... Bien. Partida nórdica. Bueno, es una partida nórdica. No sé de quién tirera. Tier 1. Tampoco tenemos que pensar que lo hemos hecho muy, muy bien. Pero, oye. Vamos a por el general. Ahora sí. Que creo que se han girado. Ah, no. Me la había aparecido a mí. Vale, vale. Chocaos ahí. Vale. A ver si lo pilláis. Por Dios. Voy a dar al general como sea. Voy a dar al general como sea. Si pillamos aquí al general y conseguimos matarlo. Lo que pasa es que estos nos van a estar tirando todos los ratos. Lanzas y lanzas y lanzas y lanzas y lanzas. Y bueno, y jabalinas y jabalinas y más jabalinas. Y mira, yo que sé. Un ataque aquí nos vendría de lujo. Poneos esto cuando lo creáis necesario. Vale. Van a empezar atrasando jabalinas. Ya hemos perdido a cinco hombres. A ver si no perdemos. No, no, no puede ser. Pues nada. Contra vosotros. Que no lancen más jabalinas. Que no lancen más. Al general no lo hemos podido pillar. Al final. Si es que siempre se escapan por sitios por donde es imposible pasar. Venga, va. No es en combate con esta unidad. Por cierto, ¿cómo vamos aquí? Todavía están bajando las tropas. Vamos a separarlos. No, ya que estamos. Ya que tenemos la posibilidad de separarlos. Solo ya vamos a separarlos. Y nada, que vayan disparando. Vosotros, ¿qué? Decidme al menos que estéis en combate ya. Nada. Que no estéis en combate. El hijo está atacando la barricada. ¿Queréis? Poneros en combate contra estos. Ah, que están bajando. ¿O qué? Es que no lo entiendo. No sé qué están haciendo estos. ¿Veis quedar sin proyectiles ya, no? No. Ahora. Por Dios. Les ha costado, ¿eh? Venga. Deberíamos ganarles. Ganarles rápidamente, no sé. Pero el general suyo ya lo han desembarcado. No, mira. Aquí está su general. Yo creo que si llego a atacarle con las dos unidades, ganamos. Pero es que nunca me dejan. Con los barcos nunca. No sé qué hacen, que nunca me dejan. Y siempre empiezo perdiendo. La verdad es que supongo que es por el número de tropas que hay. Me ayer les quedan 99, 98. A nosotros nos quedan 47, eso sí. ¿Qué tan buenas son estas unidades? Son hostigadores confiadas y son ligeras. No, los nuestros que son. Y bueno, ligeros también. No, no. No tendríamos que tener mucho problema en ganar aquí. Ya se han conmocionados. Y no deberían tener demasiado moral tampoco. Así que bueno. Mira, si les quitamos estos, estaría bien quitárselos, la verdad. Y si les podemos quitar estas hachas, pues también. También, mejor que mejor. Mira. Vosotros, si eso, disparate aquí. Es pesada, ¿no? Pues disparo pesado. ¿Dónde está el disparo pesado? ¿Que no podéis dispararles aquí? Por favor. Disparate ahí. Oh, pues nada. No le dispareis. Da igual. Da igual. Si no les pase disparar, ¿qué más da? Vale, pues nada. Lo que nos queda es a ver si podemos pillar a estos. Cuanto podamos. A ver si les pillamos. Y nos los hacemos. ¿El barco se hundirá? ¿Me dejarán pasar? ¿O irán? ¿Este se nos ha caído a nosotros? Pues vaya, gracias. Si se nos ha caído a nosotros. A ver si da tiempo a coger a estos con hacha. A estos parece ser que no les ganaríamos ni queriendo. Pero bueno, cuantas más bajas, mejor. Mira, no. O mejor todavía. Vente, por ejemplo. Ah, por estos. Si me dejan, claro. Que estos arqueros que están haciendo nada, ¿no? Si no están difíciles, no tenéis que disparar así un poco. Hombre. ¿Habéis hecho algo? Vale, y les caen esos 47. ¿Ya estáis en combate? ¿En serio? ¿Pero contra quién estáis en combate? La teoría dice que es contra estos. No aportada. Contra estos no va a poder ser. Pues venga. Contra estos. Nada, que tampoco. Pues nada. Contra esos de allí. Madre mía, la que está liando es nuestro general. La está liando, pero a base de bien. Vale, vale, vale. A ver, aguanta. Les quedan Godwin. Les quedan, pues eso. Les quedan muy, muy pocos hombres. Y tú, si vas a disparar a algún lado. A ver, medio, medio. Dispara estas de aquí. Y dispararles normal. Que no sé dónde vais. Si vais al combate, vais mal. Y estos, pues nada. Están perdiendo sin resueño, en combate. Vale, y perdiendo. A ver si... Si vencemos ya al tío. Ah, vale. Estos no llegan. Qué lástima que no lleguen. Ya llegaréis. Ya estáis en combate. Ahora sí. Ahora sí que perdiendo. Por lo que veo. Esto no va a dar un puloncito. Eso es. Eso es. Vamos a ver cómo luchan nuestras tropas aquí. Pues mira, tampoco vamos tan mal. Por lo que veo. Es cierto que claro, ellos llevan hacha. Y entonces, bueno, los nuestros son ligeros. O sea, que también cuando hacemos los abordajes estos, los hacemos muy mal. Porque nos quedamos todos en medio. Teníamos que rodear a ellos, ¿no? Mira, otro menos. Ala, 86. Bueno, no los vamos a matar a todos. Es totalmente imposible. Y vamos a perder a nuestro general. Pero bueno, da igual. Tampoco es un general de verdad. A ver, ¿qué? 32. Llegáis ya, esto de aquí. Gracias por llegar. Bueno, al menos enteros tampoco llegan. Perfecto. Y esto, pues nada, es una lástima. Ah, es que sí que puedes disparar. Pues no nos quita de licenciario. Oye, pues disparate. Ah, aquí no llegas. Pero aquí sí. Es curioso, ¿eh? Cuanto menos, es curioso. A ver, ¿cuántos os quedan? ¡Hobre! Pues 60. La hemos bajado a la mitad. Está muy bien. Está muy, muy bien. Y su general está en primera línea. Guau, está perfecto esto. Vale, pues nada, aquí parece que estos que son partida nórdica. Vamos a ver si podemos con estos dos. Y estos dos los vamos a traer por aquí también. Vamos a ver si podemos tomar nosotros los puntos de control. Que cargue solo una unidad. Con la otra ya veremos qué hacemos. Madre mía, la que me ha liado un momento. Han empezado a correr de tal manera que la carga no ha sido nada efectiva. Puedo, da igual. Venga, vámonos. Estamos ganando con facilidad. Vamos a enviar a estas lecciones por aquí. Al menos de momento. Y esta caballería, pues nos la vamos a traer por aquí también. Ahí estamos, estos ya huyen. No son nada, 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 nada buenos. Y aquí pues nada, si traemos estos hombres, lo malo es que están aquí estos... Ok, a mí siguen disparando. Y a mí mientras estos vayan cayendo, a mí me parece súper bien. Vale, venga. Dejadlos, dejadlos, que vamos a tener más bajas por fuego amigo o contra cosa. Vale, nos vamos por aquí. Estos en principio van a salir y espero que no tomen... Eso es, eso es lo que esperaba. Que se reagrupasen, como hacen siempre. ¿Qué les queda? ¿Les quedan 27 hombres? No, 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 no se omit desde las puertas, no, hombre. Si teníais que estar muriendo, pero muchísimo. Nos quedan 22 y estáis vacilantes. Bueno. Venga, estos por aquí. Vamos a capturar estos puntos, que estos puntos siempre dan... Siempre dan más valor a nuestras tropas. Valor añadido. La caballería, aquí. La gría están huyendo, perfecto. Pues nada. Vamos a venir por aquí. La caballería se va a venir aquí. Y estos dos aquí... Aquí van a estar bien. Vale, me falta una unidad. Que es esta. Esta también se va a venir por aquí. No. Se va a venir por aquí y por aquí. Igual que la caballería. Por aquí no. Seríamos un poco especiales, eh. Si os mandásemos así. Vale, pues como veis los hemos podido encantar. Así que nada. Vamos a mandar estos por aquí. Y estos aquí de refuerzo. Venga. No saben testudo. Eso ya para empezar es un handicap. Bastante bestia. Pero bueno. Que no, que no, que no. Que tenéis que seguir. Y si no nos fríen. Están cargando contra el lugar equivocado. Básicamente. Vale, la caballería por aquí. Estos señores por aquí. Y a ver cómo vamos de baja. O el número de enemigos bajando considerablemente rápido. Pero no lo suficiente. A ver. ¿Tú sigues atacando aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿No sabéis que ahora yo estáis atacando? ¿Qué va? ¿No? Vale, vale. Ni de coña. Vale, vale, vale. Ya decía yo. A ver si puedo meterle al menos a este. Este ya es grandioso, la verdad. Vale. Pues como veis aquí van a estar perdiendo rápidamente. ¿Dónde están mis unidades? Venga. Esta legio la tengo que enviar aquí ya. Aquí estos que pierdan ya. Y entonces estos los voy a enviar a atacar a su retaguardia. Como estos se han quedado aquí como en bugueados. Puedo decirlo de alguna manera. Pues ya me parece bien. Y no han podido gastar todos sus proyectiles. Esto está muy pronto, muy bien. Vale. Mira, ya están huyendo estos. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien, 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 bien. Vale. Estos señores se tienen que venir a con estos ya. O yo aquí tengo que ir con la caballería. De hecho voy a ir con la caballería. Igual no debería hacerlo, pero tengo que hacerlo. Es que si no se estropa me van a pillar y no es plan. Venga, estos por aquí. La caballería me ha quedado reducida a menos de la mitad. Eso evidentemente es malo. Pero es mejor que nada. Vale, venga. Estos por aquí. Estos aquí ya están perdiendo. Estos aquí. A perder. Vale, pues ahora sí tenemos que ir a la caballería. Estos por aquí. Y estos aquí. Vamos, 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 vamos. Que aún se puede, aún se puede, aún se puede. Están sangrando muchísimo. Solo nos secan 400 hombres de ventaja. Eso es bueno. No sé si van a poder contra todos estos. Son muchos, son 97. Y yo tengo muy pocos hombres. Así que vamos a enviar estos por aquí ya. Y esta unidad me está perdiendo el combate. Mira, estos más que ayudar aquí, que ayuden aquí. Que a la caballería no le hace falta que la ayude. Estos en cambio, sí. Vale, la banda de mercenarios tertas ya está huyendo. Estos no los dejéis. Y esos generales no han muerto, ¿verdad? Está aquí, pero no han muerto. Me calles y está mal. Tú, ataca aquí. Y ahora tú, ataca aquí. Porque los vamos a perder. Vamos a perder a la caballería. Me calles y está mal. Pero bueno, tenemos estas estacionidades que las vamos a poner aquí detrás. Listas para atacar. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Lo sé, lo sé, lo sé. No han podido aguantar, no han podido aguantar. Era imposible que aguantasen ahí. Vale, estos, perseguid, perseguid, perseguid. Que no quede nadie. Y aquí se vienen a por nosotros ahora. Nosotros vamos a ir a por ellos. No vamos a ser tontos. Y vamos a ir a por ellos nosotros. Aquí estábamos ganando hace un momento. Tenemos que seguir ganando. Es muy ligera. O sea, ya dos huyen. Vale, vale, vale. Y eso hace que os lo penséis dos veces, ¿verdad? Y esto es lo bueno que se han quedado aquí. Bueno, se han quedado pillados. Estos aquí están disparando a estos. Y no están consiguiendo buenos resultados. Porque a estos los he separado. Los he puesto así en modo... ...espartidos. Luego aquí quedan 92 hombres. Y esos que se han quedado y buggeados. Eso se acepta. Vale, por mi bien. Por mi bien. Y se han quedado y buggeados. Pues no es mi problema. Y ahí están más que 10. Venga, más para adentro. Venga, más para adentro. Están cubriendo la retaguardia de estos señores. Pero no por mucho tiempo. Porque en breve podré sacar a mis hombres de aquí. Y enviarlos hacia aquí. Estos, estos conachos si no vienen mejor. Ya cuento con que no vienen. Así que de momento bien. Vale, esta batalla como... Este episodio como ya sabéis y como ya veis. Va a durar más de lo que uno quiere. Pero bueno. Que no. No. Me han huido estos. No, 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 no. No. Se me han caído. Pero cómo se me han podido caer ahora en este momento. No. Venga. Carga por la retaguardia aquí. Tú a estos. Y a ver, no caigáis, por Dios. La torre ha quedado totalmente destruida. Vale. Venga. A por estos. Se han destruido una torre totalmente. Bueno. Vale, vale, vale. Ahí, 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 ahí. Ah, nos quieren tomar el centro. No. Que no nos tomen el centro. Si nos tomen el centro, mal. Mal, 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 pero mal. Venga, 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 venga. Vosotros. Seguid haciendo ahí el mongolo. Aquí estos están a punto. Como huyan estos, estos se van a venir a por nosotros. Me caigáis el ramar. Antes lo digo, antes sucede. Esta unidad evidentemente está perdiendo. Con contundencia, con muchísima contundencia. Y estos ahora sí que ya van a empezar a venir. Ah, pues no, se han quedado ahí. Vale, vale. Pues si se quedan ahí haciendo el mongui. Perfecto. Venga, necesito llenar esto más todavía. Faltan hombres. Faltan hombres aquí. Vale, esta unidad se está siendo atacada. Ahí está. Están perdiendo el combate estos ya. Vacilantes, bajas sufridas. ¿No tenéis al general? Bueno, claro, yo tampoco tengo al general. Así que tampoco cuenta demasiado. Y ahora estos van a tirar las últimas flechas que puedan, supongo. Vale, bien. Bien. Chocaos aquí ahora. Vosotros aquí y vosotros. Aquí ya estáis bien. Vale, vamos a bajarle la presión a estos. Y estos nos siguen tomando aquí. Vale. Vale, hechos. Vámonos. Ahí estamos. Perfecto. Vosotros. Aquí ya. Y estos los voy a poner aquí. Por si acaso. Vale, estos estaban perdiendo. Ahora ya no. Pero deja de dispararme a mi torre. Uf. Vale, vamos a ponernos en testudo. Aquí estamos ganando. Estamos ganando estas dos. Y solo nos quedaría vencer a esta hueste nórdica. Y, bueno, tenemos 150. No sé si va por segundo. O porque va. Pero yo creo que podríamos ganar ahí. Bastante, bastante bien. Venga, va. Deshace de estos ya, por Dios. Mira, ahí estamos de unos ya. Y los otros. Bien. No, 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 no. No dejéis que, no dejéis que marchen. No dejéis que marchen. Si marchan, malo. Vale, vale, vale. Pues mira, se ha podido convertir en una victoria esto. Y, señor, no dejéis que se vayan. No dejéis que se vayan. Vale. Esos ya están. Y esos ya están. Venga. A por esta hueste nórdica. A saco. No, no, no. Cargad. Cargad a lo bestia. Porque tienen mucha munición ellos. Y no es plan de que nos la tiren. Vale, están empezando a sacar su bandera. Eso es malo para nosotros, evidentemente. Pero, bueno, me siento bastante bien por el hecho de haber cubierto la retaguarda. Como la he cubierto aquí. Así que bien. Venga. Le lanzamos una carga aquí. Son unidades muy, muy, muy ligeras. Por lo tanto, contra nuestras cohorts caen bastante. Nada, Legios, perdón. Caben bastante, bastante rápido. O deberían caer bastante rápido. Pero no. Ha caído uno de los nuestros santos. Venga, el diseño es la mar. Venga, Legios. Va. No os dejéis. Ah, fijaos, fijaos, fijaos. Ya están, ya están. No dejéis que huyan. Ahora sí. Ahora que huyan y que hagan lo que quieran. Ok. Pues vale, esas tropas se han quedado ahí bugueadas. Estas se empiezan a mover ya. Ya tocaba. Y nada, vamos a preparar una defensa. Oye, pues preparémosla aquí. Las puertas han caído ante el enemigo. Malas noticias. ¿Las puertas? Ah. Por estos señores. A ver, ¿cómo montamos aquí la defensa? Pues mira. Tú y tú. Vais a poner aquí. Y vamos a poner en testudo. Ahora, cuando lleguéis. Vale, llegáis. Y llegáis. Ok. Pues venga. Testudo. Y ahora estas tropas. Esta me la voy a llevar. No, no, no. Vosotros no, eh. Cachéis en la mar. No sé si yo que os pedís aquí en testudo. Vale, vosotros. Venga, por aquí. Ya sé que os estoy reventando. Pero por el momento es lo que hay. Qué lástima no tener caballería. Y esa debe ser la unidad que ha huido antes. ¿Sabes? Que le hemos dicho. Que le hemos servido a los jinetes. Y luego a los. A los lanceros. Ya, por esto tenemos que. Que ocuparnos en algún momento. Vale, ya vienen estos 60 más 92. Mal rollo. Tenemos más hombres. Pero los suyos son. Un poco mejor calidad. Al menos tenemos al doble de tropas. Y eso ya es algo muy bueno. A ver. Vuestro general no está. Ya. Claro, el general no ha muerto. Y eso la verdad también cuenta. Que el general no haya muerto. Cuenta mucho. Vamos a mandar estas tropas por aquí. O sea, están reventados los pobres. Venga, va. Los tengo explotadísimos. Agotada. Y activa. Bueno, algo es algo. No sé si van a disparar o no. Pero ahí, ahí. Con la velocidad les he pillado. Bien. Bueno. Esto ya los dejo. Porque estos ya van a ganar. Aunque esta sea media. Y esto es muy ligera. Bueno. Ya es mucho. No es. Les falta ligera. Y media. ¿Sabes? Es como. Que tienen dos tiers de armadura más. Además son de 102. Estas tier 1. Como si no bajan sus vidas. Más que alguna flechita. Igual que les cae encima. Vale. Ahí estamos. Entonces estos se han quedado aquí bugueados. Vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Vamos a sacarlos de alguna manera. Que mis tropas descansen. Eso sí. Activa. Agotada. Vale. Descansar tropas. Descansar. Ya los veis. Aquí están hechos polvo. Vale. Pues estos ya están huyendo. Así que venga. Estos también tienen que estar hechos polvo. Están agotadísimos. Y estos en cambio. Pues están muy cansadas. Vale. Pero ya no se recuperan más. Simplemente ir matando. Cuanto más matéis. Mejor. 11. 20. 6. Vale. Pues nada. Exploradores. Ponemos aquí detrás. Y sabiendo que son los que más corren. Mira. Para el 20% pueden ser de carga. Eso está muy, muy bien. Vale. Agotada. Puntos de captura. Los tenemos nosotros. Entusiasta. Bajas y sufridas. Y entusiasta y bajas y sufridas. Fresca. Y sin resueño. Vale. Vamos a esperar aquí un poco. Si es que fijaos. Están ahí. Están que no pueden más los pobres. Estas están más frescas. Pero igualmente. No te alcanzan. Tiene la batalla. Fijaos. Están ahí hechas polvo. Pero bueno. Ahí pone frescas. Y aquí pone activas ya. Perfecto. Estas sí que se les ve mal. 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 Fijaos. Pero bueno. Han empezado a estar muy cansadas. Mira. Ya están cansadas. Perfecto. Vale. Vamos a darle un poco de velocidad. A la batalla. Y vamos a ir acercando estas tropas primero. Vamos a acercar estas tropas primero. Vamos a poner aquí. Sin correr. Están corriendo, ¿no? Lo que pasa es que lo parece. Vale. Pues. Hala. Tendremos que preparar alguna trampa o algo. Creo que la trampa la vamos a preparar con los exploradores. Vale. Avanzaremos a estas tropas hasta... Hasta aquí. Sin correr. Claro. Vale. A ver si yo os pongo... Los voy a intentar estirar un poco más. Porque al final se van a dar que me hagan testudo. Vale. Vale. Al igual que estas dos. Que ya están en testudo. Vale. Pues lo suyo. Es que yo pase por entre medio de estas tropas. Y luego les haga correr con el avance rápido. Para ganar un 30% de velocidad. Y que estas tropas. Pues evidentemente no me enganchen. Porque ni se moralizan ni nada. Simplemente han llegado ahí. Se han desembarcado. Y listos. Venga. A ver si me ven. Ah. Pensaba que me habían visto. No. No me cargan. ¿En serio que están ahí tan bugueados que no hacen nada? Es que esto es en un frente a frente no le gano. Vale. Ojo que les he puesto 30% más de velocidad. Vaya. Pues nada. Los voy a perder. Les he puesto que creéis un 30% más. ¿Os acordáis? Pues con ese 30% más. Estas tropas con la armadura media. Nos han pillado. Vale. Parece ser que nos van a cargar ahí. Y. ¿Dónde vais a cargar al final? Vale. Lo vamos a poner así. Bueno. Estos que carguen ya. Y estos que están aquí. Pues ahora. Una carguita por el retaguardia. Bien. Y esto es una carga así. Pues bien. Mejor que mejor. Pues ya está. Están empezando a perder ya. Al menos estos. Vacilantes. Pérdidas. Ahí está. El ejército está perdido completamente. Si no les llegamos a hacer esto. No les ganamos ni queriendo. Porque estas tropas son muy, 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 muy resistentes. Bueno. Muy resistentes, ¿no? Y que contra mis legios pegan muy fuerte. Vale. Y por último ya. Ahora sí. Que esto lo podemos pasar también a cámara rápida. Vamos a venir a por estos. Y bueno. Pues vamos a ganar la batalla. Finalmente. Pues muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien ganada. Pues sí. Yo esperaba perder, la verdad. Pero bueno. Con 900 hombres más. Al menos no se han mal. Mira. En nos hemos quedado 300. Justo 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 en 300. Vale. Pues a ver, a ver, a ver. A ver. 39. Perseguí. Ya que está ahí, ¿no? Bueno. Da igual. Vamos a dejarla aquí ya. Victoria Pérrica. Estoy muy de acuerdo. Pero tenía muchísimas más tropas que nosotros. 206 hombres muertos. 49 hombres muertos. 685 bajas. 1.826. 27 bajas. Y aquí veis que bueno. General. Todo. Y haber estado ahí. Vale. Lo tenemos todo bien. Todo ahí. Haber estado ahí luchando y luchando y luchando. Pues mira. Al final no. No ha podido recuperarse. Supongo que ahora me atacarán otra vez. Pues no. Ah, ya trip. Vale, vale, vale. Vale. Ese ejerito si se desembarca ahí. Es absolutamente igual. Están por la zona esa de rodas. Dando vueltas en sitios que no me apetece que estén dando vueltas. Pero bueno. Evidentemente aquí vamos a dejar el episodio. Da igual si me atacan, si no me atacan. Eso es lo de menos. Lo vamos a dejar aquí y listos. A ver, los alemanes que se van hacia Mauri. Tiene mucho sentido. Vale. Ahí están con esas dos tropas súper tocadas. Sí, habrán visto que Alejandría está bien defendido. Y habrán pensado, ostras, cómo lo hacemos. Bueno, pues ahora es el momento de que yo saca mi flota. Y voy a defender las costas que tengo. Bueno, las costas no. Las islas. Nuestras islas. Y estos vienen aquí. No han atacado. Qué raro. Qué raro, qué raro. Me parece muy, muy raro. Pero bueno. Es lo que ha. Ya sabía yo que la batalla va a durar tanto. Es normal. Y suerte que se han quedado esos dos hachas. Que se han quedado ahí bloqueadas. Su general no ha muerto. Eso es una lástima. Ojalá sí que hubiesen muerto. Porque hubiesen caído muchísimo antes. El penalizador de general muerto es bastante, bastante grande. Y ahí ves que los marcomanos tienen una de ejércitos tan bestias. Son tan bestias. A ver si los unos empiezan a hacer algo. Porque creo que los unos han sido bastante pasivos. En estas. Mientras yo estoy jugando con el imperio romano de oriente. Ay. A ver, Britania. Los galos. Los hispanos. Vale, estamos a punto de acabar. Esto es Mauri, ¿no? Pues no lo sé. Agente hostil éxito. Fracaso. Y nada. Lo vamos a dejar aquí. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Espera. Vamos a venirnos aquí. Vale, me dice que ahora no puedo. Continuamos el asedio, evidentemente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reclutar esto. Lo tomamos ya. Eso es, pues lo he dicho. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.